Decía que se cumplen seis meses desde las elecciones municipales del 22 de mayo y de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno en este ayuntamiento y creemos que a nuestro entender dos palabras definen claramente cuál ha sido el desarrollo de estos primeros seis meses. Esas dos palabras son poder absoluto. Tras elecciones españolas, los representantes del PNV en el Parlamento no se han cansado de repetir al nuevo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, del peligro de la mayoría absoluta y de la débil línea que separa este poder absoluto. Y suponemos que hablan con conocimiento de causa y que tienen como ejemplo este ayuntamiento de Bilbao. Con el 45% del apoyo del electorado, es decir, el 26,75% del censo o lo que es lo mismo, apenas uno de cada cuatro bilbainos mayores de 18 años, el electorado, a través del sistema electoral que en estos momentos contamos, le concedió a Azcuna la mayoría absoluta en el Pleno Municipal. Uno de cada cuatro personas. Su desprecio hacia la oposición, hacia la totalidad de la oposición, nos parece que es escandaloso. El rodillo es la principal característica de los dos únicos plenos municipales ordinarios y celebrados en el semestre pasado y el extraordinario sobre los presupuestos. No solo rechazan por sistema las proposiciones de la oposición, sino que con el fin de evitar posicionamientos en asuntos de gran interés para la ciudadanía, pero que públicamente son muy sensibles, han creado la figura que ya hemos mencionado más de una ocasión del El Mendeitor, desvirtuando más si cabe el trabajo de la oposición. El desprecio, a nuestro entender, de la labor de fiscalización que hace de la acción del Gobierno, elemento fundamental de accionar de la propia oposición, llega hasta tal límite que hoy, 12 de enero, aún estamos a la espera de que la presidenta del órgano de comparecencias convoque reuniones, comparecencias solicitadas por Bildu, en fechas tan alejadas como el 28 de octubre, el 15 de noviembre y el 22 de noviembre. Estamos esperando todavía comparecencias en torno a ello, de distintos temas. Seis meses después de la celebración de las elecciones, hoy es el día que aún desconocemos cuál es el plan de gobierno de este equipo de gobierno, porque si ustedes acceden a la página web del Ayuntamiento de Bilbao, el plan de gobierno que en estos momentos podemos ver en él es el de la legislatura pasada. No sabemos hacia dónde camina este grupo de gobierno, equipo de gobierno. Y desde el primer momento ha gobernado Bilbao como si de su casa particular se tratara. Bilbao soy yo y creemos que es una manera gráfica de reflejar un poco la actitud peculiar con la que se está gestionando esta ciudad. Y en ese Bilbao soy yo, lo diferente, la persona que no piensa como él o que trabaja por un modelo de ciudad diferente, un modelo de ciudad que sea más abierto, que sea más participativo, más paritario, más euskaldún, no excluyente, solidario, entroncado en su entorno. Todos los que trabajan a favor de ese tipo de cosas no tienen ni sitio ni cabida en el día a día del señor Azcuna. Lo pudimos comprobar con Cucucha. Hablábamos de Rodillo por encima del barrio de Recalde. Lo comprobamos con Cucucha donde la razón de la fuerza se impuso a la fuerza de la razón. La ilusión y el trabajo de un barrio que ha estado abandonado por las instituciones durante años. Lo volvimos a ver en Basurto. Su peculiar acepción de partido de orden le lleva de la mano de otro partido de derechas, del Partido Popular, a anunciar que trataría de evitar a toda costa que quien tiene credos diferentes al suyo puedan disfrutar cuanto menos de los mismos derechos. Bueno, pues fue dicho y hecho donde manda capitán, no manda marinero y la provisión para la apertura de la mezquita llegó, la de Pablo Alzola, donde y en una ciudad que está atestada de centros, de templos católicos. Y lo hemos vuelto a padecer recientemente, cuando no ha dudado ni un ápice en colocarse claramente del lado de quien más tiene, de los empresarios, de las grandes cadenas comerciales y en su afán de multiplicar beneficios a cualquier precio, no duda en cercenar los ya bastante recortados derechos de los y las trabajadoras. Nosotros creemos, de Bildu, creemos que estos seis meses, con diferentes puntos de inflexión que ha habido, han sido suficientes para poder tener una imagen clara de cuál es el modelo de ciudad que este equipo de gobierno, con el su alcalde a la cabeza, impulsa. Un modelo de ciudad de derechas, autoritario, sin participación ciudadana y donde los intereses de unos pocos priman por encima del interés general de la ciudadanía. Un modelo de ciudad que Bildu para nada comparte y que va a confortar los próximos meses, tejiendo alianzas y trabajando codo a codo con todos aquellos sectores sociales, sindicales, políticos y vecinales que apuesten por un Bilbo diferente. Porque Bildu tiene sus propias propuestas, propuestas nuevas, renovadoras, interesantes, que continuaremos compartiendo con todas las personas con las que trabajemos y con todas aquellas personas que se interesen por lo que estamos haciendo en nuestro día a día aquí en el Ayuntamiento.